No sé qué hacer. Ya no entiendo nada de la puta vida que me tocó en suerte. No sé quién soy, ¿sabes? Haz lo que te interesa. Soy un indio del norte, soy un negro del sur. Crecí en una choza sin agua ni luz. Soy un coreano de la ciudad vieja que duerme en el fondo del almacén. Todavía soy joven, me faltan dos dientes. Confiaba en la gente cuando comencé. Soy la madre de tres hijos que no puedo mantener. Soy la abuela de dos nietos que perdieron la fe. Soy una vieja sola, estoy llena de parásitos. Soy un parásito, soy un rehén. Soy un reclutado por la guerrilla. Soy un escapado perdido en la selva. Soy un traficante, soy un traficado. Soy una mujer. Soy un puto reputo, soy un tapado, soy un convertido, disimulado. Soy una trabajadora finlandesa de una fábrica de clavos. Soy la hija mayor, la hija soltera de unos campesinos despojados que vendían yuyos en el mercado. Soy la niña que tiraron en un tacho de basura me encontraron los gitanos. Soy un gitanos. Mis antecedentes laborales son de un circo cuidando animales. Soy nieto de esclavos, soy hijo de esclavos, soy un esclavo. Soy un curdo crecido en un barrio de Marsella, soy asirio de Estocolmo, soy armenio de Brasil. Soy un palestino, soy un palestino, soy un palestino. Me entrego al vino porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy desocupado, soy desestimado, soy un escondido de las listas de buscados. Soy un desterrado, soy un despatriado, soy un exiliado, soy un negro bravo. El negro del mundo como las mujeres, soy un afroamericano. Soy un comunista de 40 años, soy un resistente, desubicado, anarquista, masoquista, pacifista, nihilista, punk. En busca de una excusa para no explotar, en busca de un sentido, de una forma de entender la situación. Soy aquel que soñó con un mundo mejor y lo callaron a patadas y lo tiraron de un avión. Estoy hundido en el río, tarado de frío, ni muerto ni vivo. Soy la esposa maltratada, mal vestida, humillada. Soy hija de borrachos, una niña golpeada, mal educada. Soy un cubano desesperado, convertido en gusano. Soy un aborigen envenenado con las drogas europeas, una jinetera, una puta cualquiera. Soy hijo de malandros, me hice policía. Soy una judía, judía, judía de madre judía. Soy un asesino contagiado de sida en una cárcel de Hungría. Soy un culo sin raya, soy un yetatore, soy un drogón pasando merca en la frontera paraguaya. Estoy harta de querer y no poder. Soy un checheño sin nada que perder. Vivo perseguido, vivo camuflado. Soy un boliviano sospechado de haber intentado o de haber pensado quedarse con las migas que se caen de la mesa bien servida de la gente con derechos asegurados en la cabeza. Mi cabeza tiene precio, soy un sospechoso. Soy un tramposo que no dice quién es. Soy una niña esclavizada de piernas abiertas y vuelta del revés en un barrio respetable berlinés. Soy una niña embarazada, una discriminada. Soy un apestoso marroquí. Soy de una familia guaraní. Me crié por ahí en unos descampados y por eso soy Seraqué, soy Baimaca Pirú, soy Gushu Nusay, soy Taku Abe. Soy un artista fracasado, estoy requemado, estoy confundido con el mundo equivocado. Soy un jugador de fútbol, olvidado, metido en un cajón por adelantado. Estoy demasiado vieja para la selección de poetas jóvenes latinoamericanos. Me quedé vacío como alma de soldado, ya no sé lo que seré. Estoy llegando a señor y nada publiqué. Soy carne de cañón, hundido en el estrés. Soy una mujer, soy una mujer, soy una mujer. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. No son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos. Y no encuentro la salida.